Miren que bonito Los escalones ya no existen Ahora está Nada más ese Ese caminito Que sigue para ese lado Está pasando el tren ahora Pero bueno aquí vamos Nuestra travesía ya para el cerro de la cruz Allá está la capilla No se alcanza a apreciar En frente de las ramitas Igualmente allá va Ferromex Puras máquinas nuevecitas Tiene Ferromex De locomotoras Nuevecitas, electrodísel La otra vez estaba viendo Un camarada que se subía A las Ahí saludo se me está viendo también Se subía ahí a las máquinas De Ferromex Y muy bonito recorrido Arriba de la máquina Ojalá y se pueda Hacer eso algún día Bueno aquí quedamos en este otro video El video número 6 O 7 Ya perdí la cuenta De este lunes 2 De diciembre 2013 Al mero solazo Vamos a ir acá al cerro de la cruz Aquí en Armería Y queda para ese lado Y todavía está más arriba Bueno cortamos este video Y seguimos con el otro Y seguimos con el otro